Hace un tiempo acá en la región de por acá, en época de lluvia, en esos días que nunca termina de escampar bien porque siempre queda un chis-chis-chis, estaba Filadelfo en misa. Milagro que estaba solo porque él siempre va con la mujer. Son religiosamente religiosos los domingos, está en misa esa pareja. Pero la señora estaba con un gripón y él apenas le estaba comenzando. Estaba en la misa y estaba el cura en pleno sermón, cuando de pronto Filadelfo sacó el pañuelo rapidito para estornudar, con tan mala suerte, que detrás del estornudo se le coló el compañero. Tronco, ese hipotepeo se pegó ese tipo. Dios mío, eso se escuchó en toda la iglesia. Y una viejita que estaba al lado lo señaló y dijo, El de esos fue poquito para la gente que estaba alante y la que estaba atrás, se pararan y lo dejaran solo. Tres bancas vacías para adelante y tres bancas vacías para atrás. Y él se iba poniendo chiquitico de la misma vergüenza. Y el cura que estaba dando el sermón me lo va cogiendo por el micrófono. ¿Ustedes creen que esas son cosas dignas de venir hacia la iglesia? La salvación no se consigue así. Apunte, peo. ¡Respeten! ¿Quién ha dicho eso? Mira, eso es una impudicia, un acto indecoroso. ¡Respete! Filadelfo empezó a escuchar regaños del cura que le retumbaba en la cabeza con un eco. Se paró y salió de la iglesia paso entre paso. Estaba yo viznandito y así salió con la cabeza agacha y la moral por el suelo. Claro, porque en la iglesia todo el mundo lo había insultado. Y lo habían hecho sentir tipo más miserable de la vida por ese peo que él no sabe de dónde salió. Bueno, él sí sabe por dónde salió lo que no sabe de dónde porque ni dolor de barriga tenía. Y cuando llegó a la casa lo fue cogiendo la mujer, que ya se había enterado porque ya la habían llamado como diez amigas. Y le dijo, mira eso desgraciadísimo. ¿Tú qué has hecho? ¿Me has puesto en vergüenza? ¿Cómo es posible que vayas a hacer eso en la iglesia? Mejor dicho, eso me dijeron por teléfono que casi le cagan las barbas al cura. Dios mío, ¿yo cómo voy a esa iglesia ahora con qué cara? Porque no dicen ni siquiera Filadelfo se echó un peo en la iglesia. Van a decir, el marido de Dolores de la Cruz se andaba cagando en la iglesia. ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! Yo no vuelvo a ir a esa iglesia. Yo no sé dónde iré a escuchar la misa los próximos domingos. ¡Ay, Dios mío! Y la vieja dando cantaletas, el tipo cogió el abrigo, se lo puso y salió. Sin decir ni palabra, ya estaba lloviendo más duro. Miren, en el cielo se empezaban a ver los relámpagos que un trueno se alcanzaba al otro. Y a lo lejos se veía un foquito que cambiaba de colores. Era el estadero de Vitico y Gregorio. Para allá salió. Entonces entró al estadero, cogió una mesa que estaba sola, alzó la mano y llamó a la mesera. ¡Niña, tráeme un trago! Y la muchacha le trajo un trago. Él se lo mandó de un solo. Y le dijo, niña, tráeme otro trago, pero doble. Y la muchacha le trajo una copita más grande y se la juzgó de un solo. Cuando la muchacha se iba a retirar, le dijo, bueno, vamos a ahorrarte las caminas, tráeme la botella completa. Bueno, la muchacha le trajo la botella y se la puso ahí con la copita de vidrio. El tipo se estaba tomando un trago, se echaba el otro, pero mire, tenía la cara mojada, no se sabía si eran, de las gotas de agua que le habían caído en el aguacero o de las lágrimas que estaba soltando de la vergüenza que tenía. Hombre, yo no sé cuántos tragos se había tomado, que cuando fue a coger la copa la empujó y la regó. Y el tipo podía parar la copa. Lo que hizo fue que empujó la botella y la botella se cayó al suelo. ¡Bin, din, dan! Quedó esforataíta. Él se agachó con la intención de recogerla y lo que hizo fue cortarse la mano. En ese momento que le estaba saliendo el poco de sangre por la mano, los que estaban al lado de la mesa se pararon y enseguida uno cogió una servilleta y empezó a pararle la hemorragia. Otro vino, paró la copita, limpió la mesa. Otro empezó a recoger así con el pie, echando paulón los vidrios para que no se cortara más nadie. Y llegó Vitico, llegó Gregorio y dijo Vitico, tranquilo, que esas cosas pasan y aquí no ha pasado nada. Ha dicho Gregorio, niña, tráelele otra botella al señor, la casa invita. Y toditos lo rodearon. Hombre, amigo, no se preocupe, mire, usted aquí no está solo. Cualquiera cosa lo llevamos a su casa o hacemos lo que haya que hacer. Y él dijo, yo quiero seguir tomando. En ese momento dijo el viejo Vitico, bueno, que siga la fiesta, coloquen la copa rota. Y empezó a sonar, mozo, sírvame la copa rota. Quiero sangrar gota a gota el veneno de tu amor. Bueno, más o menos así sonó. Y los que estaban en la mesa de al lado, yo no sé si se vinieron pa' la mesa de Filadelfo o Filadelfo se fue pa' la mesa de ellos. Total que ya en confianza, él le contó la historia de lo que le había pasado en la iglesia. Y mire, esa gente muerta la risa celebraba. ¿Cómo será que terminaron cantando? Por un peo, casi te pierdo. Menos mal que no fue de hondo. Desde ese día, Filadelfo empezó a ir casi todos los fines de semana a ese estadero. Yo me sé la historia porque una noche tomándonos unos tragos, él mismo me contó la historia. Y yo le dije, carajo, Filadelfo, entonces tú desde ahí no has ido más a misa. Ni vuelvo ahí, tío Peyo, ni vuelvo ahí. Porque ya yo le advertí a la mujer y le dije en serio, mira, Dolores de la Cruz, yo el día que me muera, de la casa pa' el cementerio. Y yo le dije, ¡un carajo! Bueno, y hablando en serio, cuando vayan a YouTube, se suscriben a mi página y cuando vayan a Facebook, me siguen, lo mismo en TikTok, en Instagram. Facilito, me buscan como teo Peyo y ahí me encuentran. Con todas mis ocurrencias, ¡un carajo!